El Café con Propósito se originó en el departamento de Boaco, en un proyecto que nosotros tenemos a través de un convenio con la Universidad de Idiomas Extranjeros de Kioto, Japón, y a la vez que pudieron estar aquí en Nicaragua compañeros japoneses, e hicimos un proyecto con ellos en Boaco que se llama Community Engagement, que se ayuda a la comunidad, fuimos a las comunidades y llegamos a la cooperativa Tierra Nueva. Unión de Cooperativas Tierra Nueva. Y por esto fuimos a las fincas, estuvimos con diferentes dueños que hacen el café orgánico, nos enseñaron todo el proceso. Un café con propósito es porque no simplemente vendemos café, sino que parte de la venta del café es para ayudar a la cooperativa. Sabemos que nuestro aporte no es como el mayor, pero sí hacemos algo. Además, a medida de que nosotros vamos creciendo con la venta y con el desarrollo del proyecto, a ellos también les ayuda a promocionarse, a que incrementen su venta, y además esa unión de cooperativa a lo que nosotros visitamos en Boaco no es solo como que venden café, sino que ayudan a su comunidad. El proyecto surgió dentro de la universidad por medio de una convocatoria en donde se quería como reunir un grupo de estudiantes de diferentes carreras, los cuales quisieran participar en este, con el objetivo de ayudar a la comunidad, o sea, como a desarrollarse por su propia cuenta, como agarrando experiencia profesional en un futuro. Nosotros contamos un convenio con la Universidad de Kioto, de Japón, y tenemos un programa que se llama Community Engagement, que lo que hace es acercar al estudiante a la comunidad, y cuando el estudiante está dentro de la comunidad, identifica oportunidades de mejora. Y es de esa forma que surge este proyecto. Nosotros visitamos las comunidades en Boaco, que producen café y miel, como los jóvenes anteriormente acaban de decir, y nace el emprendimiento con un impacto social. ¿De qué forma nace este emprendimiento? Al ver las necesidades que existen y ver cómo el producto no es valorado. Entonces, ellos identifican un buen producto nicaragüense, orgánico, que cuide el medio ambiente y que lo pueden consumir aquí en la capital, digamos, porque ese producto es desconocido la mayor cantidad de gente. De esa forma nace. ¿Cómo promovemos el emprendimiento a través de este tipo de proyectos? ¿Cómo es sostenible? Podríamos decir que la universidad, uno de los objetivos principales, es el emprendimiento dentro de todas las carreras, porque hoy en día no basta con ir a buscar un empleo, sino crear empleo. Y es lo que estamos desarrollando. Son las habilidades y competencias que estamos desarrollando en los jóvenes a través de este tipo de espacio. Y la sostenibilidad se la estamos enseñando de esta forma, trabajando ellos mismos, luchando ellos mismos, y compartiendo con la gente de la comunidad y conociendo el producto. Uno de los objetivos específicos que podemos implementar aquí es promover los productos orgánicos a la población nicaragüense, ya que todo el mundo no consume este tipo de producto. Dentro del impacto social es que por cada taza de café que se venda, vas a apoyar a una persona dentro de la comunidad. También que nosotros somos un equipo de emprendimiento dentro de la comunidad. También, para parte de fondo, nos va a ayudar a nosotros a ir a otra comunidad, en la parte internacional, en una comunidad de Kioto, para hacer el mismo trabajo que nosotros hicimos dentro de la unión de cooperativas en Huaco. Nos dimos cuenta que el acceso a las comunidades es bastante difícil, las carreteras no están tan bien diseñadas para poder llegar ahí, y ya no digamos para poder mover la producción. Entonces, eso nos dio la idea de poder iniciar este proyecto vendiendo ese producto, para que la gente lo conozca. ¿Qué logramos con esto? Eliminar esa brecha que existe entre el cliente final y el productor. De esa forma, el cliente final obtiene un precio más bajo, y el productor obtiene la ganancia de forma inmediata. ¿Ese productor qué va a hacer con esta ganancia obtenida? Mejorar sus condiciones de vida. Tal vez la carretera no la va a componer de un momento a otro, pero al consumir y consumir más este producto, van a obtener más recursos que sí en conjunto pueden apoyar esa iniciativa de mejorar las carreteras, tener mejor acceso a salud, mejor acceso a educación. Son un sinnúmero de proyectos que identificamos, pero el que vimos que podemos lanzar en este momento es promover el producto que ellos tienen. Nosotros, de las ganancias que obtenemos, estamos reinvirtiendo en el mismo proyecto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a ayudar a otros jóvenes que quieran ser parte del proyecto. Este es un proyecto de negocio. Estamos descubriendo cómo nosotros innovarnos, nosotros romper la rutina de solo venir a estudiar y, más que todo, venir a innovarnos, venir a crear algo nuevo y algo que beneficie a todos. Afortunadamente, por la ventaja de ser una institución de educación, la cooperativa nos da en consignación el producto. ¿Qué significa eso? De que creamos un lazo bien estrecho con la cooperativa, de tal forma que el producto lo tenemos de forma inmediata, sin necesidad de hacer una inversión tan grande. ¿Qué hacemos con las ganancias que se obtenen? Parte va directamente a la cooperativa de forma inmediata y la otra parte se reinvierte dentro del proyecto. Por ejemplo, tenemos diferentes utensilios que se han comprado como percoladoras, como espacios de uso múltiple para poder utilizar instrumentos como, por ejemplo, tazas, banners y cosas así que vamos utilizando poco a poco y se van reinvirtiendo dentro del proyecto.